¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este viernes que espero que lo estéis pasando muy bien Que se inicia este fin de semana que vamos a tener un montón de cosas chulas y hoy, hoy vienen un montón de cosas chicos Pero bueno, empezamos con un vídeo que llevo queriendo hacer dos días, pero bueno, ayer estuve de viaje en Madrid Lo quería hacer ayer por la noche cuando llegara, pero la verdad es que estaba súper, súper reventado La verdad es que estuve en las oficinas de Ubisoft jugando a Watch Dogs 2 Que os voy a traer un gameplay seguramente entre el domingo y el lunes Que ya veréis que va a estar chulísimo y bueno, os voy a dar un poquito, pues lo que me ha parecido a mí, ¿no? Lo que yo he podido grabar allí, que bueno, está bastante bien el juego y ya lo veréis lo que es capaz uno de hacer ahí en el mundo hacker Pero bueno, sin más chicos, vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Que como bien os comento, quería hacerlo ya hace varios días y no he podido, ya que salió esto el 17 de octubre O sea, fijaos si llego aquí tarde, pero bueno, tengo que decirles que esto no es ningún tipo de carrera Y yo pues lo comparto con mis suscriptores, que hay gente que es como, ¿ves por Dios? Ya lo he subido todo, Dios A mí, a mí me vale, me vale, me vale un huevo, realmente, o sea, yo lo quiero hacer ahora porque, porque me apetece tenerlo en el canal Pero bueno, sin más chicos, por si no lo sabéis, ¿vale? Ya os lo cuenta el señor Vers Y es que, eh, el señor Scott Cawthon veréis una imagen por aquí o tapará toda mi cabeza o directamente estará por algún lado, ¿vale? Seguramente me va a tapar a mí entero Dice, hey chicos, eh, bueno, ha puesto un texto en inglés Quería dejaros saber, eh, a todos de que estoy trabajando en una actualización del juego Que añadiré una Custom Night dentro de los, eh, menú extra O sea, dentro del menú este donde están los Exoribarers, el minijuego y demás Pues ahí tenemos la Custom Night, no sé si será una o varias Pero ahora aparece una Custom Night, ¿vale? Donde solo vamos a poder disfrutar de una noche de estas, Dios mío Espero que por lo menos podamos meternos en el conducto de ventilación, como ya vimos En la imagen que puso en su página de Scott Games, ¿no? Después dice, eh, algunas preguntas que os haréis sobre ello, ¿no? Dice, sí, va a ser gratis Oh, Dios mío, a la gente le encanta esto de gratis Cuando el update esté ready, ¿vale? Tu juego automáticamente se va a actualizar e incluyendo esta actualización, ¿vale? O sea, que no tenéis que preocuparos de nada Dice, eh, en el segundo punto No va a ser algo canónico, ¿vale? Para que no se joda toda la historia, por así decirlo Ya que pone, otherwise it will screw up the entire plotline Lo que viene a ser toda la historia de FN Chaffrey Pues es algo que no tiene nada que ver Que simplemente una actualización que le apetecía hacer Y que, oye, yo lo agradezco muchísimo Dice, it will be locked only when you have three stars So better you get to work Dice algo así como que solo la vamos a tener Si nos hemos pasado todos los extras, ¿vale? De, eh, lo que viene a ser el juego Entonces aquí, ¿vale? Es donde yo digo que la cuarta estrella no existe Es algo que era simplemente, pues, la imagen del cambio de luz Que, bueno, yo ya lo dije desde un primer momento Que no existía esa cuarta estrella Y que puede ser este extra lo que desbloquea esa cuarta estrella Y que ya tengamos toda esta location completa Así que, bueno, chicos Los que queráis jugar esta actualización Tenéis que pasaros todo FN Chaffrey Así que tenéis que poneros manos a la mano En el cuarto punto nos cuenta Ya que no es una parte dentro del story mode, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la historia Vas a poder ir directamente Y reiniciarlo las veces que quieras Desde el menú extra O sea que vamos a tener total libertad De poder jugarlo como queramos Esta Custom Night Cosa que me mola A mí la libertad en hacer las cosas me gusta Porque ahora me apetece esto Luego me apetece lo otro, ¿no? Y uno va, pues, haciendo su marcha, ¿no? La verdad es que me mola mucho Después dice El quinto punto Igual bien, dice Estaría súper bien que fuera añadido Y que estuviera ready para Halloween Pero la verdad es que no hay tiempo O sea, there's no way De que esto sea posible Así que estará preparado para diciembre Oye, quedan dos meses No hay problema Yo prefiero algo que esté muy bien trabajado Y que disfrutemos de ello En plan, a saco, ¿no? Que no sea una castaña pilonga Y que acabemos aquí jugando a algo peor Que nos encontramos por GameJol Ya sabéis que esto es Esto es horrible Pero bueno Sin más, chicos Quería comentaros esto Que la verdad es que Para que tengáis más o menos claros los puntos De que tenéis que pasaros todo el juego De que va a estar en diciembre ya O sea, la fecha está más o menos ahí indicada Y que va a ser gratis Que esto es Para aplaudirle Grande, Scott Grande Verá que si tenéis en Se ha asustado la pobrecilla Se me ha asustado Mira, chicos Yo sé que vosotros la queréis, ¿vale? Así que Mirad Siempre Siempre que la traigo Está durmiendo O sea, este Este ser Este, mira cómo se ha estirado Todo ya De ser ¿Tú qué opinas, Stephanie Chafreddy? ¿Tú qué opinas? Tu utilicé amuleto La última vez Y no sé si me funcionaste muy bien Creo que me estás enrollando los cables A ver Ella dirá Pero tú ¿Para qué me coges? Tú ¿Para qué me coges? Ok, así que Ya sabéis que dejando vuestros Fucales me deis muchísimo Que tenéis Miradlo en la descripción Como Twitter Instagram y Facebook Que a trajer Si le ha gustado Mirad su patita por aquí Eh, a mí me ha gustado mucho La verdad Y bueno, lo haremos en el canal Cómo no Sin más Que espero que paséis un viernes genial Que tenemos seguramente Dos vídeos más preparados para hoy Que entre ellos Creo que estará el del vecino Y el de Jason Que lo vamos a continuar Que se os quiere muchísimo Que nos vemos Un razo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente Ale, Fucón Dile, dile adiós Ale Fucá Pobrecita La voy a dejar dormir Que es que soy más malo Uy